Si eres que te vayas, perdón, cariño amado, ángel adorado, amado tu pelo, amado, para quien sepa, amor, de tu amor al mío, amado, 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 am Con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el amor, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias, de amor, de mi única ilusión, con un poco de amor, que es todo lo que amaba, que es todo lo que amaba, mi pobre corazón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias, calma mis angustias, con un poco de amor, que es todo lo que amaba, que es todo lo que amaba, mi pobre corazón.